en este vídeo te enseñaré a realizar tu primer commit y es aquí donde es importante que hayas visto todas las clases anteriores porque es aquí donde todo se va a ir complementando donde todo se va a ir acoplando y donde todo va a ir empezando a tener sentido así que lo primero que yo voy a hacer es crear una nueva carpeta la carpeta la voy a crear y se va a llamar autobiografía la autobiografía así ok dentro de autobiografía voy a crear un archivo de texto plano y también se va a llamar autobiografía el texto que va a contener es el que había puesto en el vídeo 3 o el vídeo 2 y no estoy mal y va a ser este ok entonces hola soy diego bastidas tengo 25 años soy programador y diseñador me gusta la programación y los perros ok debes de tener en cuenta de que git puede versionalizar archivos de texto plano o archivos binarios pero la verdad es que él es mucho más amigable con los archivos de texto plano porque te va a decir en dónde fue realizado el cambio recuerda que los archivos binarios son archivos que se abren con programas especializados para su extensión por ejemplo un punto doc un punto jpg él te puede decir si el archivo ha sido modificado o cambiado y lo va a guardar exitosamente pero como este tipo de archivos está escrito en lenguaje binario va a ser ilegible para ti ok estos estos archivos de texto plano son legibles para nosotros los seres humanos ok lo que nosotros queremos hacer es inicializar git aquí en esta carpeta para ello voy a dar clic derecho acá y le va a dar git bash here esto va a abrir la terminal y línea de comandos del git bash la consola emulada de linux en windows aquí y la va a ubicar automáticamente en tu proyecto si no te aparece simplemente puede dar clic aquí y busca git bash y a continuación te diriges a la ruta donde está tu proyecto ok lo que vamos a hacer ahora es inicializar el repositorio para hacer eso simplemente ejecutamos git init voy a darle enter y como puedes observar se ha creado una carpeta acá esta carpeta con excepción punto git cuando una carpeta empieza con la excepción punto es porque está oculta lo que pasa es que yo aquí tengo configurado para ver los elementos ocultos si tú no lo ves no te preocupes él está ahí solamente debes cambiar la configuración de la vista de tus carpetas ahora si no lo encuentras simplemente puedes ejecutar aquí ls menos la con ls menos la le está diciendo listeme los elementos de una carpeta y muéstreme los elementos ocultos y aquí está punto git es éste ok y miren que también está autobiografía punto txt perfecto recuerdan que los archivos tienen un estado si en este momento ya git creó el staging el repositorio y le agregó el estado on track a la autobiografía para ver el estado actual de mi proyecto yo puedo ejecutar git status y miren aquí está encontré que hay un archivo llamado autobiografía y de hecho miren que está un track o sea él está ahí pero no hay nada que le esté haciendo seguimiento nosotros debemos darle seguimiento a dicho archivo para mandarlo al staging y posteriormente al repositorio simplemente ejecutamos aquí git add y le ponemos el nombre del archivo que queremos versionalizar autobiografía punto txt enter ahora bien si vieron la clase pasada se recordarán que cuando nosotros hacemos git add automáticamente la versión pasa al staging y se le cambia el estado del archivo vamos a verificar eso vamos a ejecutar de nuevo git status y miren ya el archivo está verde ya está ya está ya 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 git le está haciendo seguimiento y ya se encuentra en este momento en staging una vez que está en staging ya lo podemos pasar al repositorio vamos a darle git commit menos m git commit en realidad lo que hace es envíelo al repositorio pero cuando nosotros le ponemos la banderilla guión m y dentro de los paréntesis lo que estamos queriendo hacer es decirle esta es la versión y le voy a agregar un mensaje descriptivo por ejemplo esta autobiografía la escribí en el 2019 enter y listo en este momento la autobiografía ya está en el repositorio ok vamos a dibujar lo que ha pasado aquí vamos a dibujarlo porque de pronto estás un poquito confundido con este poco de comandos pero en realidad han sido sólo como tres ok entonces voy a dibujarlo aquí cuando nosotros ejecutamos git init git inicializó una rama llamada master master y nosotros cuando hicimos el commit creamos la versión 1 de nuestra autobiografía y le dijimos que esta autobiografía fue escrita en el año 2019 ok y en este momento el head está aquí en la versión 1 el head está en la versión 1 acá pero qué pasaría si nosotros creamos una versión 2 si un año después volvemos y la autobiografía la escribimos en el 2020 vamos a hacerlo vamos a modificarlo supongamos que viajamos un año al tiempo y yo voy a decirle bueno ya no tengo 25 yo tengo 26 y ya no me gustan los perros ya me gustan los gatos voy a guardar el archivo ok y en este momento git está aquí aquí en la versión 1 pero vamos a pasar esto a la versión 2 para ello simplemente ejecutó git status git status para ver el estado de mis archivos y miren git detectó que yo hice un cambio dice modificado auto el archivo autobiografía fue modificado así que básicamente me está diciendo oye en este momento hay una versión antigua guardada en el repositorio la versión que está en este momento está modificada quieres guardarla bueno yo si la quiero guardar le va a dar git add y le pongo de nuevo autobiografía punto txt y luego git commit menos m le pongo aquí autobiografía escrita en el 2020 y le voy a dar enter listo en este momento ya nuestro jefe no está acá ya nuestro jefe está en este lugar perdónenme ahí se me movió pero bueno nuestro jefe está acá en la versión número 2 ok porque porque no son nuestra versión es la versión número 2 y cuando nosotros creamos una versión el jefe pasa de una de una de una posición a otra dependiendo de dónde nosotros estemos parados y nosotros estamos parados en la versión 2 te acuerdas que yo te dije que nosotros podíamos viajar por ejemplo de una versión a otra por ejemplo yo en este momento estoy en la versión 2 y qué pasa si yo quiero devolverme a la versión 1 lo puedo hacer la respuesta es sí yo te lo prometí y la respuesta es sí sin embargo permíteme explicarte algo resulta que cada commit o cada versión tiene como un código único un código único entonces yo voy a ejecutar aquí un nuevo comando git log online y como puedes observar aquí están todos nuestros commits el commit mira que aquí dice la cabeza o sea en dónde estoy parado yo estoy en autobiografía escrita en el 2020 y la versión anterior a esta fue la autobiografía que escribí en el 2019 y aquí aparece aquí aparece como una especie de código este código es como el id de cada commit desde el cual yo puedo utilizar para acceder ok entonces simplemente miren que aquí está este commit este código único y está este otro código único yo lo voy a copiar y lo voy a pegar acá ok ahí está entonces mírenlo aquí este es el commit de este y este es el código de este commit ok ahí quedó aquí está ok entonces si yo estoy en este commit de acá y quiero viajar a este commit de acá simplemente aparece un nuevo comando llamado git checkout git checkout entonces lo voy a copiar nuevamente y le voy a dar git checkout le pongo y lo pego aquí antes de darle enter quiero mostrarte lo que hay acá mira hola soy diego bastidas tengo 26 años soy programador y diseñador me gusta la programación y los gatos voy a cerrar y voy a darle enter listo vamos a ver qué ha pasado hola soy diego bastidas tengo 25 años me gusta la programación y los perros o sea que simplemente con este par de comandos puede viajar de una versión a otra y conociendo el código de cada commit ahora bien dónde está cómo hago yo para retornar a la versión 2 pues recuerden que este es el head es simplemente le hago git checkout al master creo que es así y vamos a ver si funcionó y miren ya está tengo 26 años y me gustan los gatos esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado y que hayas aprendido mucho recuerda suscribirte a este canal y seguirme en las redes sociales por favor comparte este vídeo a toda aquella persona que lo pueda necesitar estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que tú entiendas esta poderosa herramienta yo soy diego bastidas y nos vemos en la próxima